¿Cómo lograr que nuestros espacios sean cada vez más accesibles? Los museos y espacios culturales estamos llamados a ser accesibles e inclusivos para permitir la participación de todas las personas y comunidades. El trabajo que realizamos en accesibilidad es un recorrido que no tiene punto de llegada. Es un proceso de permanente evaluación colaborativa de la experiencia de las personas que nos visitan. Nuestro eje central es el enfoque de derechos que reconoce que la discapacidad no se encuentra en las personas. Sino que en su interacción con un contexto que pone distintas barreras que impiden la participación plena y en igualdad de condiciones de todas las personas. Bajo la perspectiva de la inclusión, es el entorno el que debe adaptarse y cambiar para acomodar la diversidad. En este sentido, los museos trabajamos para implementar ajustes razonables en los espacios y exhibiciones que existen previamente y en desarrollar nuevos proyectos siguiendo los lineamientos del diseño universal. De este modo, abarcamos los ámbitos de movilidad, comunicación y cognición. Así, las personas pueden no solo recorrer e interactuar, sino que contar con la información necesaria para planificar su visita y las herramientas para aprender y disfrutar de la experiencia. Todas las medidas que se toman para hacer que los espacios culturales sean más inclusivos benefician a la sociedad en su conjunto y desde el Centro Interactivo de los Conocimientos, hemos empezado a trabajar en esa dirección.